¡Aralé! Aquí estamos bajo las cámaras de mi compa Lichu Sus amigos Andirantes de Cinaloa y Amenaza Amenaza sonido Para todos ustedes les vamos a presentar música Se llama Pero Te Vas Pero Te Vas a Arrepentir Y dice suena ¡Te vas, chaparrita! ¡Aralé, amigo, palichu! Yo no sé quién pierde más En esta despedida El camino es de su vida Pero el cuerpo está hacia atrás Sé de alguien que te habló Y te ofreció mil cosas Y te ofreció mil cosas Y con cosas hermosas Y hasta rosas Te amando Yo no te voy a detener Yo estoy junturando entre los dos Si o no te soy feliz Dirías adiós Si o no te soy feliz Dirías adiós Música Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Música Y así suena puro sabirante ¡Vesínalo, viejo! Música Eso, eso, eso Música Sé de alguien que te habló Y te ofreció mil cosas Música Me dijo cosas hermosas Y hasta rosas Te amando Música Yo no te voy a detener Estoy junturando entre los dos Si o no te soy feliz Dirías adiós Si o no te soy feliz Dirías adiós Música Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada Con lo que yo a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Música Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Música Y quedamos amigos adirantes De Sinaloa Música